Voy Por la vereda tropical La noche plena de quieto Con su perfume de humedad Y en la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con ella fumí noche tras noche Hasta el mar Para besar su boca fresca De amor Y me juro Querernos más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches junto al mar Y hoy Solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma muere de esperar ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir Vereda tropical 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 ¡Suscríbete al canal!